Bueno, después de habernos aburrido un poco, va a comenzar a hablar de el money, 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 los dolaritos. Cuando hablo con mis amigos conservadores aquí, dice que el problema son los taxes, son demasiados taxes, impuestos. Pero están equivocados, dice. Dice que sí, en Estados Unidos los impuestos son bastante altos. Pero ese no es el problema. El problema real no son las taxas de ellos mismos, pero el hecho de que no realmente financian el gobierno. Ok, dice que el problema no son en sí los taxes, sino que no están siendo utilizados bien en el gobierno. Bueno, más bien dicho, que alguien está haciendo uso de esos impuestos de una manera incorrecta, para ser más preciso. No esos taxes tan grandes alrededor del mundo, más grandes que todo el mundo, ayudan al gobierno, dice. Que no están siendo utilizados por el gobierno. Está hablando de aquí a Estados Unidos, ok. Y está hablando para los conservadores, de los republicanos, el CIPAC. El gobierno, es una clase economía ahora, que dice que está financiado por bonos del tesoro. Papel. ¿Y quién compra los bonos del tesoro? ¿Y cómo la... Y dice, ¿quién compra los bonos del tesoro? Dice la Fed, que es como la parte monetaria del sistema económico de Estados Unidos. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? En El Salvador no tenemos nada parecido a eso. Pero dice que la Fed printea dinero. Se pone a printear dólares. Bueno. Anyway. ¿Pero qué respaldo tiene todos esos dólares que están siendo impresos todos los días? 24-7, 365 días al año. Porque sí, eso es verdad. Esas máquinas nunca se detienen. ¿Será porque quizás el mundo entero anda buscando los dólares y hay que imprimirlos? Y yo creo que por ahí es que van los tiros. Bueno, ahora va a hablar, wow, está hablando de... De por qué Estados Unidos printea tanto dinero. Imprime tantos dólares. El tesoro se basa. Dice que el dinero se respalda con dinero. Ese es el respaldo que tiene el dólar para ser la moneda mundial. Sí. Se refiere que antes, mucho antes, se había instituido que el dólar iba a ser respaldado por oro. Por oro físico. Sí, oro físico. Pero cuando se hizo la vaina tan grande, ya no había tanto oro. Entonces, ¿habrá sido Franco Inderano Roosevelt desde la Segunda Guerra Mundial? Creo que así se llama ese, ¿sí? El que estaba parapléjico en una silla de ruedas. Quitó eso. Sí. No quiero meterme en camisas de once varas, como decía mi mamá, porque no tengo la idea clara todavía. Pero sí, por ahí van las cosas. Dice que nosotros financiamos al gobierno imprimiendo dinero de la nada, así, out of the air, like thin air. Eso significa. Dice que alguien se puede preguntar, bueno, ¿por qué si el gobierno imprime? Dinero, sin razón y sin detenerse a pensar, ¿por qué cobra taxes? ¿Por qué cobra impuestos? Dice. Estaba diciendo lo mismo. La respuesta es simple, pero es bien traumática. O dice que nosotros pagamos los taxes para hacernos pensar en nuestra cabecita, que estamos ayudando, contribuyendo al gobierno, pero que eso no es verdad, no es realidad. Bueno, se habrá convertido en un profesor de economía. ¿Habrá estado hablando mucho con mi ley, quizá? Porque ese sí es profesor de economía, aunque está bien chavado, pero anyway. Yo no, mire, están aplaudiendo porque ahí alguien levanta el letrero y aplaudan porque no entienden ni un coño. Papel, dólar, respalda el dólar. Pero dice que esta burbuja va a reventar. Se ha venido hablando de una burbuja a reventar desde el 2008. Ahí se reventó. Pero desde ahí están diciendo, ok, la próxima semana se va esto todo a la... La próxima, la próxima. Viene una recesión, viene esto. Ya pasaron cuántos, 16 años. Y pues imagínese. Siga, señor presidente. Ok, ahí estaba diciendo de que nosotros debemos de despertar y decirles que el dólar, si sigue así, se va a descalabrar y toda la civilización se va a ir a freír espárragos. Pero si no va a haber ni espárragos que a freír, digo yo, no. Si el próximo presidente de los Estados Unidos no toma las medidas necesarias para cambiar esto. Tarde o temprano esa burbuja que se ha sido creada ficticiamente va a explotar. Ok. Dice que nosotros no tenemos que hacer los mismos errores que creo que El Salvador hizo en los 60 y 70 y que podemos despertar cuando el agua está tibiecita y saltar de la olla. Está hablando aquí de Estados Unidos y le está dando los consejos económicos a los Estados Unidos. Ok. Ahí no hay aplausos, ¿eh? Porque es que no entienden nada. Dice que en consecuencia de los resultados de las próximas elecciones en los Estados Unidos, aquí en noviembre del 2024, no significa que todos los problemas van a desaparecer solamente por la elección. Ok. Oh, dice que después de las elecciones de noviembre del 2024 aquí en Estados Unidos, eso no va a cambiar nada. Pero lo que va a cambiar va a ser cuando reestructuren todo, todo lo concerniente economía, política, social, lo reestructuremos todo y haga lo que El Salvador hizo en el 2019. Y ahí sí vamos a resolver los problemas de Estados Unidos, o sea, que hagamos como lo que él hizo en El Salvador. Oh, pero el sistema dice que a nosotros los ciudadanos, al tratar de cambiar esa continuidad del gobierno, va a pelear. Sí, va a pelear, pero nosotros tenemos que pelear también. Nos están mandando a pelear todos estos políticos, ¿eh? Determine tu propia fe. Para determinar nuestro propio futuro, dice. Perdón, pero, pero, es lo que está diciendo ahí. La forma que yo le estoy traduciendo es lo que él está hablando. Está jugando un ping-pong entre El Salvador y Estados Unidos, entre los 1960 y 70 en El Salvador, entre los 1990 en El Salvador, y lo que va a pasar en Estados Unidos, y lo que está pasando en Estados Unidos ahora. O sea, ¿quién entiende? Ahí ya levantaron el letrerito. ¡Aplauso! El Salvador hizo lo mismo, dice. La decisión del cambio del país fue nuestra. ¿Ok? Y continúa por. No toleramos ser enseñados lo que hacer. En lo que haremos lo inthinkable. Contra toda la adversidad, transformamos a El Salvador desde el país más peligroso en el mundo, hasta el más seguro en el hemisferio occidental. Dice que nosotros en El Salvador hicimos lo impensable. Ahora, de lo económico ahora se va a pasar a la seguridad. Y dice que nosotros hicimos lo impensable de cambiar a El Salvador, de ser el más violento al más pacífico. Pero está combinando lo económico con lo social, con la seguridad. Yo creo que los gringos han de estarse cagando de la risa. De pie, de pie, de pie. Pero yo no los veo tan bien. Ahí está, vieron el papelito que dice ¡Aplauso! De pie. La gente se va. ¿Por qué se van? Nosotros lo hicimos en El Salvador, controlando la criminalidad, desafiando a las élites mundiales. Ya va a salir a bailar Zoro, ¿eh? Les dijimos no más. ¡Pues a ir a la lucha! Porque en el final, será valioso. ¡Pues a ir a la lucha! ¡Pues a ir a la lucha! Ok. ¡Pues a ir a nosotros! Y tendrás tu país de vuelta. Ok. Si nosotros peleamos, como se peleó en El Salvador, vamos a tener nuestro país de regreso. O sea, Estados Unidos se ha ido. Se ha ido. No está aquí. Pero si nosotros peleamos, lo vamos a traer de regreso. May God bless you. May God bless the people of the United States. May God bless El Salvador and the future of both our nations. Thank you very much. Bueno, 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 bueno. Ahí, al principio del discurso, estuvo bien. Pero después se pegó una enchivolada y se perdió. Pero, este fue la traslación del discurso de nuestro presidente reelecto, Nayib Bukele, en el corazón del partido republicano. En el corazón donde los conservadores son las personas más puras, más dignas y más honorables de la sociedad mundial. Ahí fue hablar nuestro presidente reelecto, Nayib Bukele. Y este fue John John, tratando de descifrar. ¿Qué carajo has dicho tú, chico?